Así es compañeros, gira por la vida, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar esa lucha, porque se va a seguir, gira por la vida, hasta donde da la vida compañeros. Queremos creer que el gobierno francés considera prioritaria la lucha por la vida, la fraternidad, la libertad y la igualdad. Con estos principios coincide plenamente la gira zapatista por la vida, por lo que sin duda la administración francesa ha de considerar suficiente motivo para permitir la entrada en su territorio de la delegación zapatista. Le solicitamos haga los trámites oportunos para que la administración pública francesa ponga los medios necesarios para solventar rápida y eficazmente las dificultades burocráticas y sanitarias y sea posible la llegada a París de la delegación zapatista. ¡Vamos a seguir a los zapatistas! ¡Gira por la vida! ¡Gira por la vida!